¿Qué tal amigos? Yo soy Flaytex y esto es Geek News. Esto es Geek News. Shane Black, el director de Iron Man 3, en una entrevista reveló que Wonder Brothers sin interesada en la adaptación del anime manga Death Note. Wonder Brothers ha creyó los derechos para adaptar Death Note desde 2009 y todo parece que el proyecto sigue en pie. Solamente no hay que esperar qué tal queda este proyecto. Y siguiendo con más información, Jojo's Visitor Adventure The Animation contará con su tercera entrega. Este anime contó con 26 capítulos que abarcaron las dos primeras temporadas del manga el cual fue publicado en 1987 y se supone continuarán animando las historias restantes. Y terminamos con Shingeki no Kojin, o mejor conocida en español como El Ataque de los Titanes el cual se nos ha informado contará con solamente dos temporadas de 26 capítulos. Shingeki no Kojin, o como se le conoce en español como Ataque de los Titanes contará con tan solo 26 capítulos. La historia nos traslada a un mundo en el que la humanidad estuvo a punto de ser exterminada por gigantes, mejor conocido como Titanes. Los humanos se resguardan en una ciudad protegida por grandes murallas pero todo cambia cuando un titán de 60 metros rompe la primera muralla y los gigantes entran para devorar a los humanos. Los invito a que visiten el link que aparece en pantalla. Yo soy Fletec y esto fue Jigno.